¡Hola! Yo soy Diana, parte del equipo de CSI Cupamón Deportes y hola a todos los pronósticos de la Liga 1 de Francia, jornada 8. Ahora, antes de empezar, quiero recordarles que estos pronósticos son hechos 100% en base a metodología estadística. Y comenzamos con el partido de Renault contra Wiengap, pronosticamos que este partido termina en empate. En el partido de Paris Saint-Germain contra Bordeaux, pronosticamos que Paris Saint-Germain ganará. En el partido de Cône contra Toulouse, pronosticamos que Toulouse ganará. En el partido de Dijon contra Montpellier, pronosticamos que Dijon ganará. En el partido de Lili contra Nancy, pronosticamos que Lili ganará. En el partido de Metz contra Mónaco, pronosticamos que Mónaco ganará. En el partido de Nantes contra Bastia, pronosticamos que este partido termina en empate. En el partido de Angers contra Marcel, pronosticamos que Angers ganará. En el partido de Nice contra Lorient pronosticamos que Nice ganará Y por último en el partido de Lyon contra Saint-Etienne pronosticamos que Lyon ganará Y esto es todo por los pronósticos de esta semana Por favor si les gusta el video denle like, compártanle el video con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal Y además les recuerdo que ya cuenten los pronósticos de Pemos Deportes en su celular Tan solo dando clic en el link de descarga que aparece en la descripción Yo lo veré la siguiente semana con más pronósticos de la Liga 1 de Francia Gracias por ver el video